Una vida de incertidumbre, algo así Sentimientos que se cuelan sin que nadie pueda hacer Algo que haga que no pueda nacer Tú eres todo lo que pienso en el espacio que me das Esa energía que me hace tanto llorar Las emociones que me guían sin que nadie pueda Lo que yo siento cuando algo va a caer Quiero poder imaginar que el mundo no es lo que ves Existe un lugar mejor donde volar Quiero poder imaginar que el mundo no es lo que ves Que hay un lugar mucho mejor donde soñar Donde soñar Tú eres lo que yo defiendo con el empeño de vivir Valor entre mil defectos, algo así Pensamientos que me llevan en el fondo de mi ser En un abismo donde el tiempo no es lo que ves Quiero poder imaginar que el mundo no es lo que ves Que existe un lugar mejor donde volar Quiero poder imaginar que el mundo no es lo que ves Que hay un lugar mucho mejor donde soñar Y la vida es un juego, ganas mucho dinero Pero al final acabas por perder No te llevas contigo nada de lo que tus ojos puedan ver Quiero poder imaginar Quiero poder imaginar Quiero poder imaginar Quiero poder imaginar